Muy buenas a todos compañeros y compañeras, buenas tardes, bienvenidos a un pequeño mini tutorial que he preparado ya que no quería dejar tanto hueco, tanto espacio entre los tutoriales que quiero colgar de ese primer reto de la maratón que acordaos que era una ciudad que replicaba un plugin de videocopilot, concretamente es un plugin que hace rascacielos y tal y que quería hacer, y que quiero hacer, que lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo para vosotros, edificios procedurales e incluso vamos a ver si soy capaz, que no lo sé, por falta de conocimiento del API de Blender, pero lo voy a intentar, para eso estamos aprendiendo intentar hacer un add-on para crear edificios, es decir, que no quede en un case shapes con propiedades de un objeto y tal sino un add-on que cree edificios personalizados y cuando lo tenga, os lo pondré a vuestra disposición El primer vídeo consistirá en ver cómo ha quedado el montaje del vídeo con los edificios a ver si he sido capaz de hacerlo en Blender, sería mi primera escena en Blender y el segundo, cómo hacer esos edificios de forma procedural, es decir, que podáis vosotros establecer parámetros y decir, pues yo quiero este ático, quiero este otro, quiero la ventana más pequeña, la quiero la planta de tres pisos de ancho, tanto, de... vale, bueno, pues eso es un poco lo que estoy haciendo y bueno, pues me está llevando tiempo, ahora estoy con la maquinaria que hay en las terrazas como tuberías, fan coil, que son ventiladores de intercambiadores de aire torres de refrigeración, casetas, en fin, todo lo que hay en la terraza de un rascacielos y me está llevando tiempo, entonces, he preparado este mini tutorial sé que para muchos será una chorrada, porque tenéis un nivelón y yo llevo solo cuatro meses en esto de Blender pero bueno, gracias también a los compañeros con los que estoy pues estoy ganando muchísima experiencia, que no me salía la palabra, ¿no? Mirad, la idea que os he propuesto es es un tutorial que va dedicado, como habéis leído, hace una especie de blur barato, no caro, es un blur que tienen ya otros programas, como por ejemplo el Substance Design, lo que pasa es que, claro, el Substance Design hace un blur de verdad este no, este hace este efecto, fijaos esto es Photoshop, ¿vale? y aplica un desenfoque gaussiano que es lo que yo no puedo llegar a hacer, pero casi podemos llegar a esto, pero aplicándole un ruido esto es lo que yo consigo esto, bueno, tanto no eso es lo que vamos a conseguir que tal vez os resulte interesante ¿vale? con shaders de cualquier tipo, bien sean procedurales o bien sean imágenes yo el ejemplo lo voy a hacer con una imagen, pero veréis que le voy a aplicar también una textura procedura alboronoi y me va a hacer el desenfoque de la misma forma bueno, como veis, está baileado habréis visto en el vídeo que hay edificios y tal pues esos son los que estoy haciendo para vosotros estoy súper ilusionado, ¿eh? compañeros estoy muy ilusionado con con hacer esto en Blender la verdad es que yo trabajando tantos en los entres de Studio Max y nunca he tenido este estímulo estoy que me salgo bueno, vamos a lo que vamos que si no se me va el tiempo y además yo creo que hasta llego tarde al curso pero como me tienen que llevar no me han llamado todavía mayúsculas C hotkey no tengo no tengo el ADONES decidme que ADONES para yo poderlo integrar y así ya podéis ver el teclado abreviado que estoy utilizando bueno, pues ni más ni menos que lo que voy a hacer es mayúscula F3 abajo vale, para coger el editor de nodos N para quitar N no, esto no lo me lo quito y veréis por qué no vale Blender Cycle muy importante porque voy a utilizar los materiales de Cycle vale Cycles como dicen algunos GPU no me hace falta pero bueno, lo pongo ahí GPU ya que la tengo pues fuera, la ponemos y desde aquí podría hacerlo también desde aquí vale, pero bueno desde aquí que me he acostumbrado pues un material un material que tienes tu difuso vale y tu salida salida en superficie sabéis que la salida puede ser de volumen puede ser una salida con un mapa de desplazamiento etcétera, etcétera bien ¿qué le vamos a aplicar aquí? pues hemos dicho que voy a aplicarle una textura y mirad lo voy a hacer de la siguiente forma ¿veis que tengo aquí imágenes? pues voy a arrastrar imágenes sin más arrastro imágenes arrastro imágenes arrastro imágenes arrastro imágenes ¿y por qué arrastro imágenes? pues porque así me evito el tener que estar y voy a borrar voy a borrar las imágenes pero borra imágenes este hombre este no está bien de la cabeza pues no porque así ya las tengo aquí almacenadas ¿las veis? bien y me evito el tener que ir buscándolas con esto patatín patatán es mucho más rápido vale vale iba a decir bala ¿cómo voy? es que no he dormido y voy acelerado y no me he tomado nada para relajarme a ver esto ahí bien compañeros insisto lo que no voy a inventar la rueda es curioso por lo menos a mí que desconozco esto pues me resulta curioso ¿vale? y lo quería compartir con vosotros ¿por qué no vemos el mapa? pues porque me faltan las coordenadas de este mapa no le he hecho las V vamos a decirle que directamente que no haga falta vamos a ver el mapa de textura materiales bien pues aquí tenemos el material de esta foto pero igual que esta foto que bonita esto es lo que voy a hacer en 3D con Blender igual que esta foto podría ser esta podría ser esta podría ser esta podría ser yo que sé cualquier otra ¿no? vale bien fijaos voy a cogerme y voy a meter todo esto voy a cogerme una textura de ruido bien y si os dais cuenta simplemente ruido voy a quitar el detalle no me hace falta ¿vale? no hay detalle está de hecho me interesa que esté así como desenfocadito ¿vale? y le voy a poner ruido 100.000 ¿qué pasa cuando le meto un ruido 100.000? pues que van a ser puntos de colores ¿lo veis? bien ahora todo todo es todo es toda esta cara perdonadme toda esta cara o bien tengo la textura esta ¿bien? vamos a poner algo más bonito como quieran los edificios que estaban ahí o bien tengo esta textura ¿vale? desaturada y tal con ese color sepia típico o bien tengo esta ¿bien? bien pues yo voy a hacer voy a sumar las dos imágenes y lo que voy a hacer es que estos puntos cojan la información de esta imagen si claro si toda la imagen estuviera saturadísima de puntos veríamos la misma imagen porque esto es esto es una imagen hecha con píxeles si ampliamos son puntos uno esto no son vectores ¿vale? bien bueno se desenfoca porque tiene ese efecto y tal pero en realidad si lo acercáramos lo acercáramos veríamos como los televisores antiguos veríamos puntos ¿vale? son bits ¿vale? tintados de colores con información sin más y lo que hago con esto es reducir esa información voy a coger y decir bueno pues donde hay un verde pues este punto va a ser verde este punto pequeñito bien va a dar la sensación de que de que de que bueno de que he restado no va a dar la sensación he restado información porque estas zonas blancas el blanco del fondo estoy haciendo que esa imagen por decirlo de alguna forma tenga menos información y se vea como los cuadros de puntillismo que había que verlos de lejos vale pues esa era un poco la idea que quería explicaros esto lo voy a meter dentro de un grupo no me interesa más que la información de los vectores con lo cual el resto me sobra y aquí aquí tampoco voy a ir borrando porque los vectores porque me interesa saber donde están situados en el eje x e y los diferentes píxeles los diferentes puntos vale a veces son píxeles a veces son vectores vale con información por eso vamos a utilizar dos tipos de nodos uno el nodo y esto lo vamos a quitar porque este se queda fuera realmente lo que nos interesa es la salida y el ruido para mezclarlo con la imagen vale bien nos vamos y cogemos el color mix RGB y vamos a duplicarlo también y ahora veréis por qué duplico bien de aquí lo que me interesa es coger el factor sabéis lo que es el factor no es la es la imagen en no sé si definirlo como blancos y negros puede ser o o mejor escala de grises del 0 al 1 vale bien vale pues cogemos esa información de la imagen que hay fuera vale porque esto esto estoy con el dedo señalando y no se ve en pantalla bueno esto luego lo vean en el acerco a la imagen vale esto se va a enlazar con la imagen y lo voy a situar concretamente aquí este nodo va a ir ahí vale bien y aquí en el color pues me interesa coger y ponerlo en el nodo mix RGB en modo mix o en modo add el resultado es el mismo yo pongo mix y lo que hace es mezclar la información en este nodo en este nodo RGB vale bien hasta ahí bien cogemos como veis aquí ya tengo la información eh FAC no sé si será factor un factor de blanco y negro o de escala de grises no sé y también me la voy a llevar aquí porque luego aquí lo que voy a hacer es restar información ahora veréis por qué y cómo vale vamos a ir poquito a poco bien cogemos ahora y vamos a coger ahora nodos vectoriales porque ahora sí que me interesa colocarlo fijaos lo que he hecho aquí aquí lo que he hecho es mezclar ya coger la información del ruido aquí el ruido en RGB está tintando los colores cogiendo los colores luego lo veréis de esta imagen los puntos que hay y donde están los puntos se va a ver la imagen vale se va a ver la imagen a través de esos puntos que quedan si toda la pantalla insisto estuviera al 100% llena de puntos serían los píxeles veríamos la foto entera pero aquí vemos la foto del ruido de la textura ruido si pusiéramos boronoi pues tendríamos otro efecto diferente bien y la parte blanca es parte sin información de esa imagen aquí la hemos mezclado bien bien ahora lo que vamos a hacer es alterar esos puntos y moverlos aquí había un punto y aquí había otro punto imaginaos que aquí había tal vez haya gente con muchísimo más seguro imaginaos que este es un punto y aquí hay otro punto vale entonces yo lo que voy a decir con los vectores es decirle donde está este punto aquí llévamelo aquí y donde está este aquí me lo llevas aquí vale bien ahora ahora tengo 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 que borrar esto sé que se borra de otra forma pero bueno así es más rápido poquito a poco bien vamos a coger ahora la textura el shader no vector tampoco converter vector map vale cogemos los vectores vamos a poner dos uno que sume y otro que reste uno que uno que sume la información de ambos ambas sería ambas texturas si pues se podría decir así una la de ruido mezclado y otra la de la imagen seguro que hay gente yo llevo muy poquito con esto de cycle de hecho soy un un noop como se suele decir no y aquí voy a restar la información sustra y aquí voy a añadirla vale pero con vectores lo que estoy haciendo aquí es mover los vectores entonces me cojo el vector de la imagen principal los puntos de la imagen principal y aquí me cojo el resultado de esa decirlo de alguna forma mezcla de imagen pasada por el filtro del ruido vale esto lo podéis ver fuera y luego este vector la resultante le resto la salida y el resultado y esto se lo dejo en un nodo de salida nodo de entrada en forma vectorial y nodo de salida que no es no porque aquí estaría incorrecto aquí es fact no es un factor si no no me daría ese resultado es un vector porque estoy trabajando con vectores ojo muy importante eso y ahora al nodo de group pues le voy a dar un nombre y le voy a llamar blur blur en teoría en teoría tenemos de 0 a 1 de momento no hace nada se puede modificar también desde aquí vale en teoría esto lo colocaríamos justo aquí ahí vamos a ver ahí tenemos la imagen y 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 vamos a poner otra imagen y esta por ejemplo y y funciona cosas muy interesantes compañeros mirad Trucos. ¿Veis que habéis visto que lo que hace es, bueno, vamos a ponerlo así a la mitad, ¿vale? Mirad qué cosa más chula hace, mirad. Si por ejemplo le decimos 100, pues claro, el ruido es más grande, con lo cual me coge la información de ese ruido grande. Si le pusiera 10 y si le pusiera 1, pues prácticamente se vería la imagen distorsionada sin más, ¿vale? Porque sería un ruido muy pequeño. Al decirle 100.000, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Un poco para que sepáis. Y esto, 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 esto vamos a ponerlo en negro, porque si os dais cuenta se nos va a... Mirad. ¿Veis que se nos ha ido? Vale, vamos a dejarlo en blanco. Esto hace de coordenadas. Hubiera dado lo mismo que hubiéramos dicho una curva RGB. ¿Vale? Vale, vamos a dejarlo en blanco, como estaba. Ahí. Se nos ha ido. Ahí. Bueno, ahora se nos ha ido, no sé por qué. Estaba bien y se nos ha ido. Hemos metido la mano. Bueno, ¿habéis visto que funcionaba? Ahora vamos a poner el vmap, a ver. A ver, con el vmap le voy a dar el eje de coordenadas. Unwrap y... A ver. Y le voy a decir... Ok. Bueno, pues ahora no quiere, pero bueno. A ver si con la localización me lo pone en su sitio. Ahí. Ahí, vale. Bueno. Pues visto para sentencia. Lo veis, ¿no? Lo que os quería decir. ¿Veis que se mueve? ¿Veis que se mueve? ¿Eh? Estamos moviendo los puntos a través de... Los puntos que están mezclados con el shader de ruido, con la textura de ruido. Que lo que ha hecho es superponerse, ¿vale? Dentro. Se está moviendo con estas coordenadas. Y también con estas. Fijaos qué interesante. Claro. Aquí simplemente son vectores. Pero aquí sí que son coordenadas de 0 a 1. El negro hace de 0 y el blanco de 1. Vamos a moverlo y efectivamente mirad cómo se mueve. ¿Lo veis? Entonces lo que tenemos que hacer es ajustarlo para que no se nos vaya. Vamos a coger alguno que sea más evidente para que no se nos vaya mucho. A ver, este... Ahí. No quiero que se me vaya. Esto lo... Esto que estaba más para abajo. A ver. Más para abajo. Entonces, si os dais cuenta, hubiéramos utilizado perfectamente una rampa RGB. Esto era más para abajo, ¿eh? Ahí. A ver esto. Y también este. ¿Lo veis? Ahora ya no se mueve. Bien. Pues espero que os haya gustado el tutorial. No es que sea la bomba, insisto. Pero puede tener su utilidad, ¿eh? Para aquellos que os gusta lo de cycle y tal. Mirad una cosa. No funciona solo con... Lo he probado con... Con texturas boronoi. ¿Vale? Con texturas que sabéis que son vectoriales. ¿Qué cosas? Ah, porque... Perdonad, perdonad, perdonad. Perdonad, que estoy atontado. Vale. He probado con texturas boronoi. ¿Lo veis? Mirad. Mirad qué cosa más chula. O sea que... Podemos... Podemos hacer... Infinidad de... Infinidad de cosas. Y si modificamos aquí el detalle... Ponemos, por ejemplo, 100. Pues también. Y si ponemos 10... También, claro. La textura se... En fin. Dicho queda. ¿Vale? Que sepáis que ahí tenéis... Ese efecto, como os decía desde el principio. Que es un desenfoque... Con ruido. Así es como lo... Lo clasificaría yo. O lo definiría yo. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos, compañeros.